Rosa Donasti, buenos días, Rosa. Hola, buenos días, Juan Ramón. Mira, yo lo que quería llamar la atención, y también la atención del señor Pons, de que el 23 y el 24 de junio, en el Parlamento Europeo, se va a aprobar una cosa que se llama Pacto del Euro y de la que nadie habla, ni los medios de comunicación ni los partidos políticos. Sí hablan del Pacto del Euro, el movimiento Democracia Real Ya, y los sindicatos europeos. Entonces, ambos van a organizar o han organizado movilizaciones, yo hablo sobre todo desde el punto de vista de la democracia real ya, que el 19 de junio los ciudadanos tenemos que tomar otra vez las calles, por lo tanto, el movimiento 15M no se ha disuelto, para una cosa muy importante, que es denunciar y parar el que el Parlamento Europeo no apruebe el Pacto del Euro. Como tengo poco tiempo, Juan Ramón, te pediría, por favor, que inicieras un debate de explicar a la ciudadanía y a los pequeños empresarios y autónomos cómo les va a fastidiar el Pacto del Euro, porque lo que garantiza fundamentalmente, y lo voy a resumir, es que nuestros acreedores en Europa, que es la banca de inversión alemana y francesa, que es la que ha prestado dinero sobre todo a los países del sur, los rescatados, Grecia, Irlanda, incluida España, quiere cobrar sus deudas. Y para garantizar el cobro de sus deudas, y que no tengan que reestructurar ninguna de ellas, ni perder un euro de los negocios financieros lucrativos y especulativos que han hecho a lo largo de los 15 años, y aquí tenemos el ladrillo como muestra, van a imponer a los países miembros unos topes en los déficits públicos y en el gasto social, reducir el gasto social, que va a permitir, desgraciadamente, que el Estado del Bienestar no se financie. Los topes van a incluir incluso sanciones si los presupuestos del Estado se desmadran. Bien, la otra punta es que la banca tiene que estar perfectamente saneada, estabilizada, y para ello los gobiernos tendrán que desviar fondos públicos para esa garantía, detrayéndolos del Estado del Bienestar, detrayéndolos del desempleo, etc. Y como me estoy enrollando mucho, la tercera pata es subir los impuestos indirectos, que son los más antipopulares, porque afectan a todos los ciudadanos, y sobre todo a las clases populares, como es el IVA y los carburantes. Y la última pata es la flexibilidad empresarial ligada a la productividad y a la competitividad. Acordaros cuando Anjala Merkel dijo que los españoles teníamos, además de contaminar con el pepino, las máximas vacaciones, y que luego lo que hacíamos era tocar las palmas. Es decir, todos estos temas de incrementar la edad de jubilación, flexibilidad totalmente en las empresas. Es decir, la negociación colativa se va al carajo. Todas estas medidas que son antisociales y antidemocráticas son las que están aplicando ya en los países rescatados. Fíjate cómo está Grecia tomando, es decir, los alrededores del Parlamento. Por lo tanto, este Parlamento europeo, que lo que hace, entendemos, que es salvaguardar los intereses de la gran banca y los grandes negocios financieros, los mercados financieros, nos van a imponer medidas totalmente antisociales e injustas. Por lo tanto, hay que movilizarse. No sé si estás ahí, Juan Ramón. Estoy aquí. Perdona, me estoy lanzando. Entonces, el 19 de junio nos movilizamos los acampados, el 15M y la ciudadanía. Y espero que los gobiernos, el que tenemos, y el futuro no se supediten al poder financiero, al poder de los mercados financieros. Había un programa, Juan Ramón, que me prometiste, que era descubrir todos los ataques especulativos a la deuda pública que hicieron a raíz del rescate de Grecia. Concretamente, bancos alemanes, franceses, pero también estadounidenses, bancas de inversión, por la cual, es decir, subieron artificialmente los tipos de interés de la deuda, la prima de riesgo y los CDS, y tuvimos que pagar más 900 millones. Eso es lo que está retrayendo, que no haya crédito a las pymes. Por favor, pequeños empresarios, autónomos, ciudadanía, parados, los 5 millones, la juventud sin futuro, tenemos que saber quiénes son los responsables de la crisis global, que son el poder financiero, la avaricia del Wall Street, de la Cite londinense y de los bancos, desgraciadamente, franceses y alemanes, que son los que nos han vendido al resto de los países. Ya ha quedado claro. Dejamos que intervengan otras personas. Perdona. Y, bueno, pues perdonar, porque me he lanzado, pero, bueno, habría que hablar del pacto del libro, por favor. Muchas gracias, Rosa, desde Donosti. A vosotros. Gracias. Buen día.